El Fútbol Club Barcelona Regal ha reforzado su liderato tras vencer 65 a 72 al GESCAP Vizcaya en Mirivilla. Los azulgranas realizaron un buen primer cuarto a pesar de los intentos de Aaron Jackson por acercarse. Mate en contraataque. Pero los locales no habían salido del todo centrados. Alex Mumbrú era descalificado del partido por dos técnicas consecutivas. Era una malísima noticia para los hombres de negro que no habían podido contar con Dior Fischer lesionado. El Barça Regal sacó gran provecho parcial de 0-18 y un final de cuarto refrenado por un triple de Marcelinho Huerta sobre la bocina. Los cambios en el bando local le dieron otro aire al GESCAP Vizcaya. Primero con un Raúl López fantástico con tiros casi a la remanguillé y luego con Costas Basiliadis percutiendo en la defensa del Barça Regal. Los catalanes no se dejaron intimidar y acudieron a una jugada clásica. Marcelinho Huertas se la cuelga a Fran Vázquez 28 a 44 al descanso. En la reanudación surgió los mates, la fuerza y el poder de Dimitrios Mabroiris que se colgaba sin compasión. Y a pesar de los esfuerzos del griego, CJ Wallace cerraba el tercer cuarto con un triple sobre la bocina para volver a colocar una distancia muy apreciable. Con el partido casi sentenciado, Marcelinho Huerta se marcaba una jugada a lo Steve Nash. Pero jugando en Miribilla tienes que dar el 100% hasta el final. Eso lo entendió Costas Basiliadis que se fue hasta los 22 puntos. Pero fue demasiado tarde, el GESCAP Vizcaya no llegó a tiempo y el Barça suma su 19o triunfo en la Liga Endesa.